Buenos días a todos. En primer lugar agradecer la buena acogida que ha tenido la campaña de recogida de alimentos por la crisis del COVID realizada por el club de fútbol. Y bueno, transmitiros que ya llevamos 150 kilos de alimentos, que la gente está apoyando la causa y que como decía el presidio en el otro vídeo, este partido lo ganamos juntos. Todos tenemos que remar, todos tenemos que aportar algo y este fin de semana hay que dar el último tirón. Muchas gracias a todos y a seguir. Gracias.